Las encuestas vuelven a dar al Partido Popular como vencedor de las elecciones, aunque sin posibilidad de formar gobierno por sí mismo. Salamanca 24 Horas ha salido a la calle para preguntar a los salmantinos si consideran que se va a cumplir los resultados que dicen las encuestas y qué opinan de cara al próximo 26 de junio. Pues me da la impresión que va a ser muy similar a lo que tuvimos anteriormente, porque yo creo que va a haber poca gente que se haya cambiado dentro de un partido o de otro. Yo creo que vamos a seguir con el follón ese todavía que ya a ver si se termina de una vez. No somos tontos en España, la derecha es la que tiene el dinero y es la que nos interesa, porque la izquierda está en caninos. Yo espero que cambiemos un poco de gobierno porque a ver si el que lo venga lo hace mejor. Espero que no lo consiga por lo menos. Bueno, es que se hablan tantas cosas hasta que no termine la última papeleta. Cuando las urnas se habrá en el que gane. Pero vamos, yo creo que lo que ha sido antes va a ser ahora. Yo creo que no van a tener otras narices que pactar, sea como sea, para formar gobierno, sino sería una vergüenza para el país, vamos. ¿Qué vamos a buscar a terceras elecciones? Pues lo suyo sería que no las hubiera, porque esto está paralizando todo bastante y el que quiera hacer algo o quiera invertir, pues tener las ideas un poquito más claras. O sea que lo que va a pasar no lo sabemos, no lo sabe nadie, ni ellos que están ahí saben tampoco lo que puede pasar. Que todos los políticos sean honrados, no solamente los que salen, sino los que están detrás, que son los que se lo llevan todo. Y nos tienen a todos metidos en el paro. Yo, gracias a Dios, pues bueno, estoy jubilado ya. Pero bueno, es una pena que tengamos que volver a esta segunda y que haya cierta persona, como el señor Sánchez del PSOE, que quiera el sillón a toda costa. A costa de la pérdida de la creencia en España y de la unidad española. Porque ese salía con el mayor cerdo que pueda encontrar dentro de las elecciones. Es que yo no veo otra solución y desde luego repetir las elecciones. El país no está para permitirse ese tipo de gastos en este momento. Ellos verán, si nos quieren tener España según estamos, yo creo que mereciamos un gobierno sensato, ¿no? Y que hicieran algo por el país, es ya de una puta vez. Lo de Podemos, bueno, yo estoy en contra de ellos, o sea, yo no quiero que esta gente salga, que es lo que parece ser que hay mucha gente joven que está apoyando. Y aquí está todo descubierto ya, no va a venir ninguno nuevo que te vaya a sacar las castañas del fuego. Si Mariano Rajoy no se presentara a estas elecciones, probablemente el PP ganaría por mayoría. Porque este país es así. ¡Gracias! видим, tomo Radiницы Gracias por ver el video.